¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Conmigo JCG, donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. Quiero decirte que cualquier obra que tú decidas realizar la puedes ocupar como un trabajo para la escuela, para disfrazarte de tu personaje favorito o simplemente utilizarla como hotelería en alguna obra de teatro, como lo ha hecho nuestra amiga Claudia Rueda, a quien le mandamos un cordial saludo. Ella realizó paso a paso cada una de las armaduras que ocuparon en esta obra llamada La Armadura de Dios. Creó espadas, escudos, cascos, así como protectores de pecho que ocuparon en esta actividad. También mandamos saludos a nuestros amigos Diego Hernández, Omar Barrera y a nuestro amigo Daniel Morales de Colombia. El día de hoy les voy a compartir el timelapse de una obra de arte que he realizado con materiales reciclados exclusivamente de empaques de la marca Maruchan. Esto lo realicé ya que habrá un concurso de esculturas promovido por esta marca y su objetivo principal, al igual que nuestro canal, es fomentar la creatividad. En este caso, reutilizando materiales que comúnmente son desechados ya que consumimos los productos y tiramos los empaques. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a explorar cada uno de los videos de mi canal y te darás cuenta que en la mayoría utilizamos papel reciclado para crear cualquiera de estas obras de arte. También les hago una atenta invitación amigos para poner su granito de arena, plantar un árbol en su comunidad y de esta manera contribuir en el cuidado del planeta, ya que el calentamiento global es un hecho y esto lo podemos corroborar en los desastres naturales que han ocurrido recientemente en lugares inusuales. Así que pretendo influir un poquito en cada uno de ustedes y de esta manera hacer equipo para cuidar nuestro planeta. Sin más preámbulo amigos, vamos a ver el video y de esta manera comenzamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les pareció amigos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.